Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo anuncio de directo. Sé que están faltando vídeos, sé que me faltan muchas cosas por hacer, no os preocupéis, tengo muchos vídeos pensados para los próximos días, pero, entended, ahora mismo estoy en un momento muy complicado, enero es un momento muy delicado para cualquier estudiante, y creo que para mí, pues bueno, teniendo en cuenta que me estoy jugando un máster de 2400€, creo que un poquito más. Pero igualmente, no os preocupéis, tendréis regularidad, tendréis los vídeos que me faltan por subir, sé que a muchísima gente ya no le interesan para nada, pero bueno, ya sabéis que me gusta tenerlo prácticamente todo subido, y aunque hay un par de personajes que seguramente ya no hagas análisis, porque bueno, se han quedado totalmente en el olvido a mi parecer, y que ni siquiera merece la pena hablar sobre ellos, pues bueno, los dejaremos un poco apartados y hablaremos de los que pueden realmente importar aún, que son los que tiene uno la semana que viene y otro que ya lleva un par de semanitas dentro del juego. Esto es un anuncio directo, como os mencionaba, vamos a estar en directo a partir de las 7 de la tarde, en cuanto haya puesto este vídeo, y vamos a estar haciendo summons en los banners de Sasuke y Tachi, y en el banner de los duales. Como sabréis, tenemos la sección de summons en el canal, una sección en la cual summoneo con vosotros, me prestáis vuestras cuentas y summoneamos juntos en llamada, y creo que es una sección de las más divertidas, sabéis que, bueno, siempre lo he hecho en vídeos, pero como os he dicho en más de una ocasión, en los directos queda muchísimo más divertido, y eso es algo que no se puede negar. Así que lo hacemos en directo, como sabréis, en twitch.tv barra que hace sin inigrate, que lo tenéis abajo en la descripción, con un solo clic podéis pasaros por el directo sin ningún tipo de problema, recordad que es totalmente gratuito, podéis pasaros y dejar un pedazo de follow, pero bueno, no os preocupéis porque luego subiré sin ningún tipo de problema el directo resubido, las partes de lo que vienen a ser los summons, al canal de YouTube, sin ningún tipo de problema, ya sabéis que, bueno, el contenido que he traído siempre aquí, no quiero dejar a YouTube sin el contenido de siempre, pero sí que es cierto que sumonear en directo es mucho más divertido. Así que tendréis el enlace en la descripción, obviamente aparte estaremos farmeando en, bueno, lo típico, ¿no? Tengo que farmear aún 7 veces en Ninja Road para completar las misiones de este evento de fin de año, tengo que farmear, creo que son 20 veces más el evento de Madara, o sea que estoy ya muy cerquita de completar todas las quests, y en cuanto complete todas las quests, tiraremos todos los tickets, y esto no sé si lo haré en directo o lo haré en un vídeo para YouTube en particular, seguramente lo hagan directo, insisto, creo que los summons son mucho más divertidos en directo, así que ya veremos cómo lo acabo haciendo. Pero bueno, enlace en la descripción, estaremos summoneando en vuestras cuentas, si alguien se quiere pasar está totalmente invitado para summonear, insisto, obviamente tirad un mínimo de perlas, creo que no es divertido estar cambiando de cuentas permanentemente para tirar un par de multis, así que si os queréis pasar para tirar unas cuantas perlazas, tenéis el enlace en la descripción. Aparte yo tiraré en una de mis cuentas secundarias y vosotros decidiréis a qué banner, si al banner de los duales, si al banner de Itachi, si al banner de Sasuke, tiraremos un full steps, a ver si hay suerte, vamos a probar, porque ya sabéis que en esas cuentas, pues bueno, me da un poquito igual el resultado de los multi. Así que nada, nos vemos en el directazo gente, hasta luego.